No contesta a nadie. Los rusos deben de haber copiado el módulo ACS. Tienen la llave de todo Estados Unidos. Y matan a mil estadounidenses por cada civil muerto en Moscú. Se nos acabaron los amigos. Conozco a alguien. ¿Siguen existiendo las cabinas? Por Rojas, solo sabemos que el único tío al que Makarov odia más que a los estadounidenses está en Ungula. No nos queda otra. Si tenemos que usar al preso como cebo para el psicópata, colguémoslo de un árbol. Señor, la milicia se acerca. Son unos 200 y vienen por todas partes. Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje. ¡Venga! ¿Qué pasa con Rojas? Las calles se ocuparán de él. Por mí, genial. Nicolai, estamos en la parte superior del barrio de favelas rodeados por milicianos. Lleve al pájaro al mercado. ¿Me recibe? Allá voy, amigo mío. Prepárense. Armas listas. ¡Adelante! ¡Anda se encierra al frente! Hay que llegar hasta el helicóptero. ¡Ida al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡No se encierra al mercado por la puerta! ¡No da a lo que se encierra! ¡Venga! ¡Infantería en movimiento! ¡A nada! ¡Planto avistado! ¡Oh, rato! ¡Infantería en los tejados! ¡Acercándose de prisa desde el sur! ¡Tango saldrá del fuego desde el sudeste! ¡A la ciudad! ¡Viva! ¡Por el plato, suére! ¡Fuego a viva! 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 ¡Acerca a un vehículo para el sur! ¡Cierra el vehículo! ¡Elimínenlo! ¡Voy a recuperar! ¡Sigue avanzando hacia el punto de evacuación! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldita el vehículo! ¡Todo! ¡Liaco dispara! ¡Liaco… Cierra cerca de contenedor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! ¡Ojo! ¡Callejón a la izquierda! ¡Aquí está! 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 ¡Roach! 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 ¡Despierte! ¡Roach! ¡Nos vemos desde el helicóptero! ¡Son decenas! ¡Y van a por usted! ¡Roach! ¡Son demasiados! ¡Sal de ahí! ¡Encuentre el modo de subir a los tejados! ¡Muérase! ¡Dese prisa! ¡Suba a los tejados! ¡Roach! ¡Estamos sobrevolando la suela, pero no lo vemos! ¡Tiene que subir a los tejados! ¡Roach! ¡Lo veo! ¡Sal de a los tejados y reúnese con las otras al sur! ¡Venga! ¡Se acaba el combustible! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Roach! ¡Estamos casi secos! ¡Tiene 30 segundos! ¡Corre! ¡Gire a la izquierda y salte! ¡Venga! ¡Suelte! ¡Nicolai! ¡Nicolai! ¡Ya lo tenemos! ¡Sáquenos de aquí! ¿A dónde, amigo mío? ¡Llévenos a su marido!